Compartir un debate con ellos. Aquí hay gente muy querida, muy apirada por mí, como Isabel, José Leen, Emesio, muchos compañeros que tenía muchas ganas de ver. Es una provincia muy querida, una tierra muy querida. Creo que el partido está viviendo ahora mismo un momento de enorme vibración, de debate, de ilusión. Tengo muchas ganas de escucharles, hablar con ellos y compartir una tarde en este proceso histórico que estamos viviendo con peso ante un congreso extraordinario, completamente distinto, novedoso, participativo y muy especial. No las miro mucho, hazme caso, no le doy mucha más importancia que cada desplazamiento, los encuentros con los militantes. Los protagonistas de este congreso, después de más de un siglo, son los militantes, hombres y mujeres, que conforman el partido, casi 200.000 personas en toda España. Y este es su congreso, es más su congreso que nunca. Hasta el día 13 queda mucho recorrido y hay mucho territorio que recorrer, muchos debates que tener, muchas cosas que vivir. Estoy viviendo con una enorme emoción, esto es una apertura política de primer orden que ha decidido afrontar el Partido Socialista para salir más fuerte de este congreso, al servicio de un país que le necesita más fuerte de cómo ha estado en las últimas elecciones europeas. Un momento muy especial. Veo ganas de participación, veo ganas de renovación, veo ganas de unidad. Y esos son mis compromisos en este congreso que creo que debemos cumplir sí o sí. Ya estamos participando, ya es un congreso participativo, ya es un congreso donde los militantes que forman parte de este partido van a decidir al secretario general por primera vez. Necesitamos un compromiso de renovación y salir juntos del congreso cuando el 27 de julio llegue y abramos un tiempo nuevo en el socialismo español. Todo eso late en todos los territorios que he visitado y creo que es una manera de contarnos a nosotros mismos que estamos fuertes, que estamos ante un paso histórico que el partido ha decidido dar y que lo va a dar con éxito. Estoy plenamente congresivo. Bueno, desde un proceso de participación hacia un proceso de unidad, hacia un congreso de unidad, creo que es una buena ruta. Desde la unidad de ese congreso hacia la preparación del mayor programa de transformación política de la historia de España, creo que es un gran objetivo. Para atrever alianzas con movimientos sociales, sindicales, agentes económicos, agentes de cambio, movimientos civiles, estudiantes, todo lo que en este país está latiendo en un momento altamente político de una sociedad que demanda más cosas y que las haga mejor a la propia política, a los instrumentos de participación, a los partidos, a los sindicatos, etc. El PSOE puede aportar su gran granito de arena en este congreso, lo tiene que hacer bien. Desde la participación a la unidad y desde la unidad al mayor proceso de transformación histórica de nuestro país en los últimos 35 años porque el desafío que tenemos por delante es enorme. Si salimos juntos de aquí, podemos hacerlo. Y yo creo que eso late en este congreso y que emite muy buenas vibraciones, sin ninguna duda. Bueno, es un sitio especialmente cálido siempre conmigo, con muy buenos amigos, gente muy querida, de una provincia de Castilla-La Mancha donde el Partido Socialista está muy bien, donde está fuerte, donde aporta muchas ideas, tiene mucho peso político dentro de Castilla-La Mancha, dentro del PSOE en general, en toda España y donde yo estoy encantado de venir. Siempre la comida es buena y siempre mi llegada y mi agradecimiento aquí es siempre más simple. Primero, renovación en la dirección federal del partido y unidad entre los socialistas del conjunto del país. Tercero, más peso político de Castilla-La Mancha en el conjunto del país porque es estratégico el futuro de Castilla-La Mancha y para los gobiernos de todo el país, de toda España. En tercer lugar, mi compromiso para renovando estructuras internas salir a trabajar fuera para poder transformar una realidad dura que un país como España está viviendo y que no se merece, sobre todo la gente que menos tiene, la gente que más está sufriendo. Mi compromiso desde la unidad interna para un pacto externo con movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, agentes económicos, movimientos civiles, para construir un gran proyecto político de cambio que sea el más importante que nunca el PSOE ha presentado en las elecciones generales desde el principio de la democracia extranjera. Mi compromiso es que tenemos que salir a apostar serio por un proceso político de cambio enorme. Si soy elegido secretario general del partido, voy a trabajar en esa dirección y quiero hacerlo de la mano de los agentes de la ciudad. No hemos debatido mucho hoy en Orgaz sobre la situación del campo, de la agricultura y de la ganadería, de los agricultores y de los ganaderos en esta región. Hemos hablado y hemos compartido preocupaciones. Es bastante doloroso ver cómo la señora Cospedal, después de haber incorporado tantos recortes sociales que tanto daño han hecho a la gente más humilde de esta tierra, ha tenido un descuadre de déficit absolutamente inexplicable en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha. No se entiende bien qué planteamiento político están haciendo, no se entiende bien tanta ineficacia económica. Muchos compañeros hoy en Toledo me decían que el cambio político en Castilla-La Mancha es fundamental, que el PSOE debe volcarse, que debemos ayudar a Emiliano García Pagia, a los turistas de Castilla-La Mancha, para que ese cambio suceda al servicio de una, primero, presidenta a tiempo completo, o un presidente a tiempo completo en Castilla-La Mancha, segundo, políticas sociales al servicio de una comunidad autónoma que las necesita, y tercero, de una política económica al servicio de una situación de déficit más holgada y mejor, que se pueden hacer las cosas si es que hay un gobierno que sabe cómo hacerlas. De todos hemos discutido hoy, hemos compartido preocupaciones en Holgaz, en Toledo, y estoy seguro que ahora también aquí en Ciudad Real volveremos a compartir. La portavoz del grupo parlamentario, Soraya Rodríguez, ya ha anunciado el posicionamiento de voto, nosotros no compartimos el planteamiento que el gobierno ha hecho en estas dos enmiendas, que colgan de una ley que nada tiene que ver con nada de esto, pensamos que el debate es lo suficientemente serio como para que la primera dignidad sea la dignidad legislativa de un debate de esta entidad. Necesitaría un marco adecuado, un marco legislativo adecuado, tiempo suficiente para poder discutirlo, escuchar a todos los grupos parlamentarios, escuchar a todas las fuerzas políticas y poder fijar una posición en las cortes criminales a la altura del tema que se está tratando. Yo creo que el gobierno no lo ha hecho bien. Y el Partido Socialista ha decidido que no va a apoyar este aferramiento porque no compartimos el procedimiento, la forma, el debate, tal y como el ministro de Justicia y el gobierno de Rajoy lo han planteado. Esa es nuestra posición, así está anunciada y así votaremos este mismo juez. Muchas gracias.